¡Vamos a la guitarra, cantarío, río Tartista! ¡Vamos a la guitarra! ¡Vamos a la guitarra! ¡Vamos a la guitarra, cantarío, río Tartista! ¡Vamos a la guitarra, cantarío! ¡Vamos a la guitarra, cantarío! ¡Vamos a la guitarra, cantarío, río Tartista! ¡Vamos a la guitarra! ¡Vamos allá! ¡Y es más dulce que también! ¡Ey, mamá, quería! ¡Ya le he creído en tu nombre de generos! ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Ay, es más dulce! ¡Ale! ¡Ay, es más dulce que también! ¡Ay, yo! ¡Ale! 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 ¡Vamos allá! ¡Habar산! ¡Ay, las paredes! ¡Echo es mi nombre y tu amor! ¡Ale! 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 ¡Ay, para que sepan! Me quero vender. ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Ale, la-la! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal!